Yo sé que no es fácil seguir adelante después de una traición, pero hay que hacerlo. Hay que seguir, hay que sonreír, hay que vivir, hay que continuar. No nos podemos detener, porque el que se detiene, pierde. Llorando y lamentándose, no se logra nada. Para adelante, agárrese de Jesucristo, que ahí es que está la esperanza. Esperanza de vida, esperanza de solución, esperanza de respuestas positiva. Actitud positiva ante cualquier dificultad, no importa. La gravedad en el tamaño de esta, siga adelante, sea feliz. Ponga su vida y sus problemas en mano de Dios, quien todo lo puede. Y si no sabe qué hacer, que se le bloqueó la mente, ore, ore. Santiago 1.5 dice que todo el que pide a Dios sabiduría, Él se la va a dar en abundancia y sin reprocha. Así que pida sabiduría para que sepa qué hacer y sepa qué decisiones tomar.